hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal bueno y seguiremos ya con el gameplay de destiny en el que en el último vídeo nos encontrábamos ya terminando las misiones de la tierra en la antigua rusia y en el que veíamos un evento en el que teníamos que destruir un un robot que se llama el caminante caído bueno como veréis en aquel vídeo allí lo dejé en el nivel 5 ahora estoy ya en el 8 a partir de ahora simplemente haré un vídeo de la primera misión de cada planeta nuevo que vaya encontrando a menos que salga algún evento alguna cosa especial dentro de ese planeta así que bueno empezaremos ya con las misiones en la luna y le damos a conectar a buscar el planeta aquí vemos ya la luna que nos sabe el interrogante conforme hay una misión vamos y nos dirigiremos hacia allí iniciamos y esperamos a que la nave vaya haciendo entregamos la luna para alejar a la colmena de la tierra esperábamos que fuera suficiente para ellos solía examinar esto por las noches preguntándome qué estaría haciendo la colmena pero lo único que llegué a detectar fue actividad difusa como si estuviera bloqueada o enterrada bueno aquí vemos ya las primeras imágenes de la luna y aquí a nuestro nuestra en este caso personaje es una cazadora como bien ya sabéis se va siguiendo un poquito el gameplay un guardián vino aquí en busca de un acceso a la fortaleza de la colmena pero desapareció vamos a buscar su rastro sus últimas coordenadas conocidas están más adelante bueno deciros también que del último vídeo en el que era nivel 5 hasta el 8 he conseguido alguna otra arma nueva bueno aquí veis el rifle de francotirador que ya lo tenía entonces esto es una especie de escopeta una recortada parece pero me voy a quedar con el con el francotirador y esto es un lanzacohetes aún no lo he probado porque lo conseguí hace bien poquito pero bueno lo probaremos ahora y bueno empecemos con las misiones vamos a ver qué es lo que nos pide explorar la línea de arquero y encuentro las últimas coordenadas ok vamos allá ahora veremos que no nos deja usar la nuestra nave aquí así que tendremos que ir a pata la verdad es que cuando empecé a jugar estaba ahí ahí que sí que sí que me gustaba pero que y bueno deciros que cada vez que juego cuanto más voy avanzando más me está gustando este juego y bueno ahora sí intentaré acelerar intentar acelerar un poquito el lo que es el tema de levear para llegar al nivel 20 cuanto antes que me imagino que como todo MMO también cuando llegas a máximo nivel pues es cuando realmente empieza el juego y bueno faltará saber exactamente qué es lo que se tiene que hacer en el nivel 20 pero bueno ya lo veremos vamos siguiendo que parte de este equipo muestra actividad reciente los caídos no reviven los viejos sistemas tuvo que ser el espectro del guardián bueno deciros que como como en los anteriores vídeos estaré en silencio simplemente me dedicaré a jugar y si hay alguna cosita que vea que se tiene que comentar entonces estaré así que hasta ahora caídos vienen a por nosotros y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Parece que acampó aquí. Vamos a ver qué dejó atrás. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sus notas. Menciona todo el rato un lugar llamado Templo de Crota. No está lejos de aquí. Parece una trampa mortal. ¡Suscríbete! 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 Detecto la luz moribunda de un espectro. ¡Dentro! ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí vemos el espectro muerto que nos pide revivirlo Bueno, es decir que salen muchísimos más enemigos que en la Tierra Este tal burro que era un pelín duro, pero bueno, era duro al final Y bueno, aquí vemos que este es el final de la primera misión Y bueno, iremos a la torre, la entregaremos, veremos la recompensa que nos da Y volveremos hacia aquí para seguir con nuestras misiones Y bueno, lo que os decía antes, a menos de que salga un evento La lucha contra algún boss o alguna cosita especial Me dedicaré a levear hasta llegar al siguiente planeta Así que... Bueno chicos, de momento esto es todo No olviden comentar y compartir Like Y como siempre Suscríbanse a mi canal que siempre ayuda a seguir Así que muchas gracias Y adiós Hasta otra Gracias Gracias Gracias.